¡Para la gente que le gustan los corridos de caballos, ahí le va uno famoso viejo! ¡Para la gente que le da! Hipódromo de Reynosa Hipódromo de Reynosa Hipódromo de Reynosa La tabla quedaba lista y la inauguraron primero Para que hicieran historia los caballos que corrieron De Matamoros se vino con un récord espantoso El comando cuacofino, de pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo, que iba a salir victorioso Y del estado de Texas, se hizo presente el careto Y los hermanos Salinas, que fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas, para ponerle el cabresto Cuando estaban en las puertas, las cuatro treinta serían Y a casa dan las apuestas, los caballos se venían Parecían que volaban, de lo veloz que venían Iba adelante el comando, con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta, el careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora, para saber quién ganaba El que compuso el corrido, no sabe rimas ni versos Pero también fue testigo, del gran acontecimiento Donde perdiera el comando, con el vendado careto